Curiosidades y demás, anécdotas que si no hubieran sido grabados no lo creeríamos, videos los cuales después de mucho tiempo pudieran existir y en algún momento tener un valor de dinero o sentimental, pues no cualquiera puede decir yo lo vi, como es el video que hoy te presentamos. Sorprenden a pez comiendo una enorme serpiente y queda grabado. Y es que no solo fue captado, sino ahora este pez se convirtió en la tendencia luego de comerse una serpiente de manera salvaje en las redes sociales de TikTok. Y es que como bien saben, TikTok nos permite ver todo tipo de videos. En esta red social encontrarás desde los más emocionantes hasta los virales que sorprenden a más de uno y se convierten en tendencia. Tal es el caso de este pez que devoró una serpiente y causó furor en redes sociales. La imagen fue señalada por los usuarios que resaltan a la serpiente que es en verdad una anguila y es partida de dos por debajo del agua por un pez. Lo que impacta es que el pez luce inofensivo, pero a la hora de acercarse puedes darte cuenta que se trata de una piraña. Y es que en dicho video se ve como de manera inofensiva se va acercando para posterior simplemente tomar a la serpiente con sus dientes diminutos y comenzar a tragarlo. Es tan sorprendente que los que captaron el video estamos seguros quedaron impresionados, pues yo no sé ustedes, pero pudo haber sido un dedo o la mano completa de una persona. Este video fue compartido por el usuario IPENG05, él suele hablar sobre animales y suma casi 3 millones de likes, porque no podemos negar que a pesar de ser imágenes fuertes, es asombroso ver animales que siguen su instinto de supervivencia. Y es que honestamente, al ver este video y a partir de ahora, pensaremos dos veces antes de querer tocar a una piraña o querer meter la mano a una pecera, pues aunque no consumen carne humana, podríamos también ser atacados. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.